el último que se siente pierde bienvenidos aquí al canal de Nelson Kino va a ser rápido aquí en este canal ya que las ventas las vamos a estar llevando en el canal de Katy ya que ella es nuestra guía turista para irnos a la república dominicana tenemos al Eddy, tenemos a la Andrea, a su niña aquí a don, como se llama, a don Chamoy y tenemos al que se sentó de último, el que perdió fíjense que aquí estamos haciendo las ventas de esta manera Otis, ¿qué te dijeron? una escritora que siempre nos ve me dijo que ella quería apoyarnos con las ventas ya que la semana pasada que no hicimos ella me escribió y me dijo que qué íbamos a hacer yo le dije que no íbamos a hacer nada porque era hasta hoy entonces me dijo para la próxima venta me avisas que yo quiero apoyar entonces yo le avisé y ella me compró lo que son 25 porciones ella mandó la cantidad de 107 que sale la suscriptora me dijo que la mencionara como anónima de España y me dijo que agarráramos una porción cada uno de nosotros de los integrantes y también los que estuvieran acá cocinando entonces acá está doña Anita, doña Elvira y la niña que también nos apoyaron 25 porciones vos hombre que agarramos una cada uno 25 porciones 25 solo para nosotros 14 solo para nosotros 14 muchas digan todos muchas gracias un aplauso ahí está y un aplauso para la OT ahí está quien quiere un aplauso dice un meme aquí las únicas miradas que yo quiero siempre en mi vida esta mirada quiero que me miren así siempre ok cómo está mamá muchas gracias ahí a la persona que se comunicó con Oti pues aquí nos están apoyando con las ventas antes de que empiecen a comer o después mira ese chichito mira ese chichito mira ese chichito bueno un suscriptor estuvo aquí con su familia hace un momento y él me dejó un regalo para cada uno de los integrantes y mis hermanas verdad entonces Don Luis bueno él me dijo algunas cosas pero qué pena que haya sucedido así con la ex integrante verdad a mí también me la dijo entonces muy lamentable la situación pero igual él ya disculpamos lo bueno es que vino personal y nos disculpamos personal sí entonces hoy aquí les dejó un regalo por lo de las vainas y también porque los mira siempre verdad el team y gracias por decirnos que estamos más flacos en realidad no es que es que la verdad esa es esa es la verdad nosotros somos delgados ajá pero la cámara hace que nos veamos mucho más gorditos sinceramente ehm nosotros somos como talla small 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 mal y cuando vino sinceramente siempre nos dicen miren bien el señor carmen y eso fue lo que dijo también vino pero siempre nos dicen lo mismo y que nos envió nos miramos bien cachetones nos dicen y aquí en cámara nos miramos más cachetones nada que ver si es que los comentarios sabes a quién ofendieron a la oti brazos de luchador le dijeron jajajaja a la que agarra así es altín y no tiene nada bueno entonces don luis que les tiene mucho cariño y gracias don luis y a su querida madre también les dejó solo aquí falta uno y dijo hace la dinámica voz y el que no se sincroniza entran todos los patojos qué dinámica ponemos vamos a poner más rápido y caliente la dinámica es quien tiene el dedo más pequeño lo dividimos entre todos no él dijo hace la dinámica para que se pongan pilas dijo él quiero ahorita un aplauso jajajajaja no también yo ahorita ya quedaste fuera jajajaja dos aplausos 1 2 3 no de aplausos Dos aplausos Un aplauso Más dos Menos uno No muchas para todos Oti de parte de Don Luis Muchas gracias Katy de parte de Don Luis Edi de parte de Don Luis Gracias Katy Andrea Aquí Chuchón Y aquí Aquí Falta uno me quedaron dos No No se sentó No entraba Porque no se sentó rápido Si fue Ahí está No muchas Entonces aquí Vení a Abigail no querés Los repartimos todos de la Abigail A la cuenta de una Dos Y tres No querés de haber abusado No 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 ¿Cuál de los dos querés? Los dos para la Karen a mi conveniencia a mi conveniencia a una moto a mi conveniencia a mi categoría a mi categoría a mi categoría a mi categoría los dos dice el doctor que los dos me tienes que dar para bajar de peso los dos quetzales para bajar de peso o para aumentar para aumentar bueno pues amiguel ahí está gracias saquen sus billetes ustedes no quieren enseñarme este viejito es el que yo nunca quiero que me falte quiero que me mire siempre mucho más calor a él si yo lo comprasto una frase de Tim respecto al dinero siempre tiene frases ahorita he actualizado el juego no de esto ya no lo he escuchado ah para el dinero ajá ah yo del dinero lo que yo he dicho que media vez ande con pisto aunque tenga hambre yo me lo chingo pues sí porque ¿dónde está el chiste ahí? no 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 ríanse ¿reíste? ¿cómo fue que dijera de pasar? como los perezales que salen en Zootopia ajá 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 le doy el mío sin que saca el que me cuente el mejor chiste ay yo no tengo el mejor chiste mucha nadie el mejor chiste y que lo agarre ahí el mejor chiste el que le fue el gallo ay machín mira su río ahí está ¿es de risa mucha? no 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 el que le agarre el que me cuente el mejor chiste no tiene gallo pero me río yo bien tengo un gallo no sé ya me lo comí mucha no quieren dinero ustedes no es que ya me vieron uno no se saben un chiste no y hay una adivinanza de 100 dólares en un en vivo 100 dólares ¿vos? un juego Nelson tiene dos chistes a ver que nos adivina chiste o adivinanza él tiene dos chistes que son chistes adivinanzas dos nada más tiene él ¿cuándo lo voy a decir hoy? que eso es muy común el que siempre dice él solo tiene dos chistes ¿cuáles son? el de Luciano el de Lucio el otro si hubiera dicho eso yo me lo hubiera ganado va ¿saben cuáles son? el de Luz y Ano y el otro es que dice que un día fue un guatemalteco a México y le dijo deme una coca cola con popote sí pero poquito solo esos dos no te lo sabes pero yo estoy échale un poquito vaya me refiero a que solo esos dos no pasa de esos dos Luz y Ano Luz y Ano hay que más cuenta de Luz y Ano hay que más cuenta de siempre pues ya les puedo contar otro chiste había vez un preso que era mudo había una vez un preso que era mudo ¿y Ano lo sabe? Luz y Ano ajá aburrido estaba bueno nadie quiere no 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 yo me sé uno pero es muy feo ganáte los cien muy feo porque bueno bueno fue realidad pero al final salió como chiste porque una vez unos amigos dicen que se fueron a pescar al río pero estaban pegados en el cementerio y como eran tipo 10 o 11 de la noche hicieron bulla en el cementerio pero se asustaron porque luego alumbraron y preguntaron mucha quien anda ahí gente ¿qué están haciendo? más gente es que ya me lo sabía pero no me dio pueden reírse ahorita jajajajaja 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 no me olvides de hacían chamos si no te descuento doble uno jajajaja jajajaja no mucha este es el mío pero le voy a dar 50 a mi mamá y 50 a doña Elvira ¿verdad? porque nos han ayudado también yo aquí está rompámoslo de una vez jajajaja jajajaja muchas alguien mandé a comprar indio si alguien mandé a comprar indio y ya no me dieron vuelto cuando no le demos el vuelto 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 no voy a decir que sale si lo decís bien juego 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 ¿está para qué no puede decir vuelto? decís chute 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 vayaselín se vuelto dice Nelson anda cuando fuiste te al azúcar la yose en el pareja es de Coban solo comen y se van solo vino a recibir y se fue ¿eh? ni comió hoy si bueno nos despedimos adiós pues gracias Don Luis gracias 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 gracias